Para que la escuela abrace la paz, este año vamos a abrazar la condición, el sentimiento, la empatía con las víctimas del conflicto armado. Millones de personas desplazadas, millones de personas asesinadas, confinadas y millones de personas desaparecidas. Tragedias humanas que han rasgado el alma de esta sociedad y que las escuelas tienen que comprender. Nuestros niños, niñas y adolescentes, desde distintas perspectivas, tienen que hacerse empáticas con esta realidad y en la medida en que lo hagamos como lo hicimos en años anteriores, vamos a abrazar desde la escuela la paz y las víctimas. Hay una actividad muy bella, vamos a tocar tambor para sentir el latido de estos seres humanos este próximo 9 de abril. Colegios de Colombia, ya hemos tenido la experiencia de estas jornadas. Fue muy importante la jornada 2022 con la escuela Abraza la Verdad, la jornada de 2023 con la educación Abraza la Paz y esta vez esta jornada de empatía con las víctimas. La educación Abraza a las víctimas del conflicto armado. Colombia, potencia de la vida.